Hola amiguitos, yo soy Guartadito y hoy estamos en un nuevo programa de Prensita Pregunta con una invitada mega, super, hiper especial, ni más ni menos que nuestra amiga Ivonne Merlos quien es gastroenteróloga pediatra entonces, ustedes saben que nuestro corazón es importante, que nuestros pulmones son importantes que todos nuestros órganos son importantes, pero nuestro estómago por su pollo que también así que quédense porque vamos a conocer cosas interesantísimas que la doctora aquí presente nos va a recomendar y nos va a contar también muy bien doctora, los 29 de mayo de todos los años hay una celebración en el mundo super especial que es, por qué, cómo es la cosa, cuéntenos por favor bien, los 29 de mayo celebramos el Día Mundial de la Salud Digestiva y esto por qué se celebra en esa fecha porque fue la fecha en que se fundó la Organización Mundial de Gastroenterología y aunque vean que la palabra es un poco enredada gastroenterología significa esa ciencia que estudia todo nuestro tracto gastrointestinal gastrointestinal desde la boquita, esófago, estómago, intestino hasta que vamos al baño entonces, de eso nos encargamos los gastroenterólogos ¿Por qué es importante la salud gastrointestinal? porque aunque podemos pensar que nuestros órganos más importantes son el cerebro, el corazón, los riñones nuestro tracto gastrointestinal se encarga de múltiples funciones no solo es la alimentación y la nutrición también en nuestro intestino se producen el 70% de todos nuestros productos de defensa de todas las células de defensa de nuestro cuerpo se producen a nivel intestinal y también recordemos que somos lo que comemos nosotros vamos a funcionar en función, valga la redundancia, de lo que comemos si comemos mal, vamos a funcionar mal en un todo no solo nuestra pancita cuando nuestra pancita funciona mal, pues nos da problemas y nos hace ir al doctor pero cuando nuestra pancita funciona bien, nosotros andamos contentos, saludables hacemos ejercicio, no nos duele nada y no estamos cansados, dormimos bien hay muchas, muchas funciones que tiene nuestra pancita y por eso es importante cuidar ¿Pero qué es alimentarse bien, doctora? o sea, ¿qué significa eso? o sea, alimentarse bien es comer un montón para tener mucha fuerza alimentarse bien es solo comer pollo, solo comer carne ¿Qué es alimentarse bien, doctora? Alimentarse bien significa que lo que yo consumo hace que mi cuerpo funcione de forma adecuada quiere decir que si yo me como 6 pupusas no voy a funcionar bien porque yo no me alimenté de forma equilibrada equilibrio significa que en mi plato de comida debo incluir proteínas eso significa leche, queso, carne, pollo, pescado, huevo todo lo que me implique que sea de origen animal me aporta proteínas y debo tener en mi plato también alimentos de origen vegetal ahí están todas las frutas y los que a muchos niños no les gusta que son las verduras, pero que son muy importantes porque este grupo de alimentos nos aporta muchas vitaminas y muchos minerales que hacen que sus huesos sean fuertes que sus dientitos sean fuertes que tengan buenos músculos, mucha fuerza y el otro grupo importante para incorporar en sus platos son las harinas que nosotros les llamamos los carbohidratos las harinas que son el arroz, el pan, la tortilla, la papa, el camote, la yuca, los macarrones todo lo que es harina también debe incluir el plato entonces el plato del buen comer tiene que llevar proteína, vegetales o frutas y harinas entonces cuando yo como de los tres grupos principales me estoy alimentando de forma saludable en nuestro tracto gastrointestinal viven más de 100 trillones de bacterias estas bacterias viven en armonía en nuestro intestino antes se pensaba que todas las bacterias eran malas y que a todos les teníamos que poner antibióticos y que había que matarlas pero ahora vemos que no, nosotros somos bacterias estas bacterias buenas que viven en nuestro intestino ejercen múltiples funciones en nuestra salud incluso ahora se sabe que hay un eje que se llama eje intestino cerebro y eje pulmón cerebro muchas de nuestras emociones y nuestro estado de ánimo se traduce en síntomas gastrointestinales por eso cuando tú te pones muy nervioso te puede dar acidez te duele el estómago si vas a exponer o vas a tener algún examen te da diarrea o haces pupo muy duro o te llenas de gases porque todo está conectado somos un universo como tú bien decías cuénteme usted doctora ¿es cierto o es falso que se aprovecha más la fruta directamente? o sea si yo agarro un mango, lo lavo bien, lo desinfecto yo estoy seguro que ya está limpio aquello y me lo como eso es mejor a que yo haga un fresco de mango aunque no le ponga azúcar, aunque es nada ¿qué creen niños? sí, correcto lo que están pensando la fruta ¿por qué? porque yo consumo la fibra de la fruta también en cambio cuando hacemos el fresco a veces lo colamos y solo sacamos el azúcar de la fruta otra cosa, vamos a ver si usted nos saca de la duda el arroz engorda los coditos engordan los macarrones engordan eso ¿cómo es la cosa? no, ningún alimento engorda nosotros engordamos cuando los comemos sin equilibrio lo que pasa es que aquí la clave es lo que venimos mencionando es el equilibrio los niños por definición no se ponen a dieta los niños se estructuran y se equilibran para alimentarse porque a veces un niño está muy gordito porque en la casa no le equilibran su plato le están dando más harina de la que deben darle y no come nada de vegetales y frutas entonces lo que tenemos que hacer no es quitarle el arroz los coditos y las papas sino que enseñarle al niño que los puede comer pero en la porción que le corresponde muy bien, mire doctora Bahia mire, vamos a ver si yo no me hago bolas ni me enredo con esto yo si mi carro se arruina voy donde el experto que es el mecánico si digamos quiero hacer un muro voy donde el albañil que es el experto si yo quiero aprender inglés voy donde un maestro o maestra de inglés de idiomas que es el experto si yo de repente veo a mi niño que no quiere comer que se está desvelando que está perdiendo fuerza que está fatigado todo el día entonces yo estoy sospechando creo que también tengo que ir donde el experto ¿verdad? ese es usted ¿qué recomienda? si tú tienes un problema con tu pancita por ejemplo si te duele mucho si sientes que se te sube el ácido y te dan ganas de vomitar si sientes sabor feo o amargo en la boca si sientes ardor si sientes que estás muy sopladito o muy lleno de gases si haces pupú muy aguadito o demasiado duro la experta soy yo tienen que buscar un gastroenterólogo pediatra perfecto doctora ya nos vamos pero estamos mire ahí si que satisfechos esa es la palabra correcta y agradecido por todo este universo de conocimientos que usted nos comparte algo que con lo que se quiera despedir con los amiguitos y las amiguitas si recuerden que este mes de mayo se celebra el día mundial de la salud digestiva y el lema es nuestro planeta nuestra salud tomen mucha agua consuman muchas frutas y verduras que les aportan fibra y si sienten alguna molestia con su pancita díganselo siempre a sus papitos que ellos se van a encargar de llevarlo donde los necesiten muy bien no me queda más que agradecerle doctora de verdad el espacio y a ustedes amiguitos y amiguitas recuerden comer bien no es comer de todo así y desordenadamente comer bien es comer equilibradamente según nos explicó nuestra experta no se olviden que este video lo encuentran para poder verlo y además compartirlo en el canal de youtube y en las redes sociales de prensita así que nos vemos otro día chau